Si eres jugador principiante y aún te cuesta mucho la puntería en el billar, al momento que tiras la puntería que ejerces no es la correcta y esto provoca que nuestro objetivo no llegue a la tronera que deseamos. Vamos a ver rápidamente y sencillo una forma de apuntar toda clase de tiros cuando eres jugador principiante, cabe recalcar. Lo único que tenemos que hacer es apuntar con el taco de billar una línea recta desde la tronera hasta el principio de la bola objetivo. Continuamos esta línea recta y nos quedamos en el punto de inicio. En este punto de inicio nos vamos a quedar y nos vamos a dirigir hacia nuestra bola blanca. Entonces ahí es donde tenemos que realizar nuestro tiro. Nuestra bola blanca tiene que venir e impactar en el punto antes mencionado. Vamos a repetirlo, línea recta de la tronera al punto de inicio de nuestra bola objetivo. Nos dirigimos a nuestra bola blanca y en ese punto es donde vamos a realizar el impacto. Esto lo puedes hacer en toda clase de los tiros en nuestras partidas de billar, al menos en lo que aprendemos a hacerlo mentalmente, ya que un jugador con experiencia realiza este procedimiento mentalmente sin estar apuntando. Tronera a destino. Nuestra bola objetivo en este punto es donde nuestra bola blanca tiene que impactar. Entonces nos dirigimos a la bola blanca y realizamos nuestro tiro. Gracias por ver. Nos vemos en el billar.